...son 19 años. Gracias, Chisco, y atentos ahora a un estudio que viene a desmontar la creencia extendida entre muchos jóvenes de que el consumo de drogas blandas es inocuo. Investigadores de la Universidad de Granada han relacionado por primera vez al cannabis con factores de riesgo en todo tipo de trastornos mentales. La percepción de sus efectos anda un tanto adulterada. Tranquilidad, relajarte con las coleguillas. Se piensan que se van a divertir más. Es una droga que no se percibe quizás como muy peligrosa. Un concepto equivocado del cannabis que hay que despejar. Multiplica al menos por dos el riesgo de tener problemas mentales. Se sabía que su consumo puede producir esquizofrenia, pero ahora una investigación de la Universidad de Granada demuestra que sus consecuencias afectan a todos los recovecos del cerebro. Producen problemas mentales en general, graves y leves, por ejemplo ansiedad, depresión. Dos problemas que siempre coinciden, aunque no son los únicos. Yo creo que no piensan lo que le afecta a la salud. La gente no tiene mucha conciencia de lo grave que es. Porque también puede provocar trastornos psicóticos y de la personalidad. Aquellas personas que tienen problemas de no tener suficientes acompañamientos sociales, ¿no? Son las que tienen más riesgo. No hay que caer en la falsa idea del cannabis como sustancia recreativa. Yo creo que lo que hace falta sobre todo es dar esa información, lo estáis hablando vosotros ahora mismo. Datos para que abran los ojos. Vamos a Málaga a una pequeña...